... Ninguno de los dos ediles asistió a la sesión, pero sus compañeros justificaron su ausencia. Esta circunstancia impidió que tuvieran que ausentarse mientras se trataba el punto. Fue USR el único grupo que puso reparos a la moción de alcaldía. El portavoz José Antonio Ledesma señaló que su grupo no está de acuerdo con el informe de la Secretaría General, porque aunque González es trabajador del Ayuntamiento, en él se dan condiciones especiales, ya que anteriormente trabajaba en la empresa de limpieza CESPA, cuyos trabajadores fueron subrogados por el Ayuntamiento. Fue el portavoz del PIB, Jesús Mayoral, el que le replicó y ambos se enzarzaron en la única discusión de la tarde. El edil del PIB añadió que el informe está avalado por la Junta Electoral Central y añadió que ya existe un precedente en el Ayuntamiento de San Roque al respecto. Ledesma insistió en otro punto de vista según juristas, basado en que se trata de un trabajador contratado por una empresa pública y si en un futuro se vuelve a externalizar el servicio de limpieza, Óscar González pasaría a esa sociedad. Finalmente anunció un recurso. El alcalde, Juan Carlos Ruiz Bois, tras consultar con el secretario, informó que según el reglamento de organización y funcionamiento de las entidades locales, si no hay respuesta en diez días perderá su acta de concejal. Por contra, la propuesta sobre incompatibilidades privadas del personal al servicio de este Ayuntamiento se aprobó por unanimidad. El Partido Popular recordó que en un pleno del 9 de abril de 2010 se aprobó esta moción en la que se incluía a personal laboral y funcionario. El portavoz, Fernando Palma, solicitó que se incluyera a las empresas municipales. Ruiz Bois le recordó que estaba recogida en boche y se incluirá en la propuesta. Asimismo, la corporación dio cuenta de 22 decretos, 13 de ellos anulan los pluses de jefes de áreas y departamentos. En asuntos de urgencia, el alcalde presentó una moción que fue aprobada por unanimidad tras ratificarse su urgencia. El consistorio solicitará el canal digital terrestre para la demarcación, que aún queda libre en la comarca. Y el acuerdo plenario es importante para remitirlo a la Consejería de Presidencia e iniciar los trámites desde multimedia. Juan Carlos Ruiz Bois reconoció que San Roque no cuenta con todos los requisitos, pero confió en que sea adjudicada en beneficio del municipio. Fernando Palma añadió que su grupo está a favor, pero apuntó la importancia de llegar a acuerdos con otros ayuntamientos para que no suponga un gasto suplementario para el ayuntamiento. En la misma línea se mostró USR, que también apoyó la moción. Bien, pues un pleno tranquilo, un pleno corto, un pleno todavía de inicio de este mandato, donde dimos cuenta de algunas modificaciones que se han ido realizando en la estructura organizativa del ayuntamiento y donde podíamos destacar la aprobación definitiva de la modificación del P.O. en la zona del chorro, que va a permitir la construcción de un gran número de viviendas y la regularización de las viviendas irregulares que actualmente hay construidas. También la solicitud de varias subtenciones al departamento o a la delegación provincial de igualdad y bienestar social que presentaba la consejal delegada de asuntos sociales para seguir fortaleciendo el área de asuntos sociales de nuestro municipio en estos momentos difíciles, en estos momentos complejos, cuando más demanda existe por parte de los vecinos y vecinas de la ciudad de San Roque. El resto de puntos fueron más cuestiones políticas, entre las que se incluye una reducción de más de 50.000 euros al año, lo que va a ser la aportación que el ayuntamiento realice a los grupos municipales. Hemos reducido en un tercio lo que percibían los concejales, todos los concejales, independientemente que fueran del gobierno o de la oposición. La asignación ha pasado de ser de 600 a 400 euros, lo cual va a suponer una rebaja en el coste político de este ayuntamiento de más de 50.000 euros, a lo que hay que sumar la rebaja del 5% de todos los salarios que ya se realizó a primero del mes de julio entre los concejales liberados que todos los alcaldes, 30 alcaldes y concejales reciben un 5% menos a la etapa anterior. Es un asunto preocupante, ya no es solo por el importe, que es muy elevado, sino por la sensación de descrédito, de desprestigio que ha asumido el ayuntamiento en los últimos años, que ha provocado que la gran mayoría de los proveedores pues hayan decidido acudir a los juzgados para denunciar estos impados, para denunciar que no perciben esas cantidades y únicamente intereses. La verdad es que las cantidades están disparando. Es una situación muy delicada donde no podemos afrontar ahora mismo el pago a los proveedores y el problema ya no es que no podamos afrontarlo, sino que se ha trasladado esta sensación negativa hacia los proveedores que no dudan en exigirnos el pago de intereses, intereses muy elevados por el no pago o por el impago de estas cantidades, de estas facturas que, como bien dice, superan los 26 millones de euros. Yo creo que para que se resuelva, una vez por todo este asunto, lo que hace falta es que se reactive la economía, que nuestro país tenga los números de crecimiento de la economía por encima del 3% del PIB, que provoque que haya nuevas inversiones en nuestro municipio, que provoque que haya mayores ingresos en las licencias urbanísticas, en el impuesto de construcciones, y eso podría ayudar a paliar algo más la situación. Ahora mismo estamos tratando de conseguir liquidez y con esa liquidez poder afrontar el voto de los pago a proveedores, por eso también se aprobaba un crédito de legislatura, pero un crédito que estamos convencidos que nos va a suponer grandes problemas a lo largo de estos cuatro años de mandato, porque es un crédito que tenemos que devolver en el plazo del mandato municipal, del 2011 al 2015. En definitiva, un trabajo arduo el que hay que realizar, y yo espero que los gobiernos de la Nación, los gobiernos de la Junta de Andalucía, sean conscientes de las dificultades graves por las que atraviesan los ayuntamientos y que puedan tomar algunas decisiones que nos ayuden a paliar esta situación. Sí, salió adelante por unanimidad esa propuesta que llevábamos desde la alcaldía a la nueva base que ha publicado, a la nueva orden que ha publicado la Junta de Andalucía, una base que permite las nuevas solicitudes por parte de otros ayuntamientos o por parte de otros municipios para contar con ese segundo canal público de la TVT en la Comunidad de Campos de la Autónica, solicitó a la que se sumaron todos los grupos políticos porque todos entendemos que los vecinos y vecinas de San Roque necesitan de un programa, de una programación local, perdón, de una programación local, de una programación cercana, de una programación próxima, que informe de lo que acontece en el municipio, y no solo por la parte municipal, sino por la de todos los colectivos que trabajan en el municipio de San Roque. Y espero que esta tarea, que también es complicada, también es difícil, pues llegue a buen puerto y para ello tendremos que trabajar mucho más política que técnicamente para que la solicitud que presentemos finalmente sea pronto.